Bienvenidos a un nuevo video del canal mi gente hoy les traigo la segunda parte del TED server voy a comenzar con el nuevo robot phantom que tiene una habilidad bastante distinta que es la teletransportación cómo funciona es bastante sencillo tienes que hacer primero un punto a donde vas a volver voy a colocar el punto aquí aumento la velocidad cuando hago el punto pueden ver a mano a mano derecha allí me van mostrando cuando me queda la habilidad y yo mismo la activo para teletransportarme a ese punto al meter a teletransportar y vuelvo al punto donde había hecho al inicio es una habilidad bastante divertida creo que este robot si va a cambiar un tanto la forma de jugar porque te va a poder luchar y luego desaparecer aquí accionó el enemigo el nuevo módulo que se llama chip que es que te da por seis segundos te hace inmune al daño lo podemos destruir otro punto de la habilidad es que cuando puedes hacer el punto y si luego decides no teletransportar te no pasa nada no pasa absolutamente nada vamos a intentar hacer un rucho aquí aquí los alcancé fíjense cómo me metí hasta el fondo no me pude destapostar creo que este bol lo voy a perder aquí acabo de accionar el ah me congelaron acabo de accionar el módulo nuevo que me hace inmune al daño de 26 segundos pero tampoco me hace me deja infligir ningún tipo de daño tampoco deja que pueda sanar voy a sacar al experte que tiene punisher porque el tiempo de las punisher cambio y hay un nuevo trabajo en la cuestión de la velocidad vamos a ver si podemos congelarlo saltar saltó muy extraño este espectro creo que tiene un balance el espectro nuevo no sé si vio el cambio el cambio en el salto ah me cayó esta aquí encima no puedo caer otro sino este hay como una especie de balance en la velocidad también podemos notar acá va a accionar fíjense cómo tiene un balance aquí un salto distinto vamos hacia adelante vamos a ver qué tanto podemos hacer con el espectro pero es notable el cambio en el salto en verdad que el espectro si queda muy mal con ese salto no hay necesidad actualmente de hacer de un balance al espectro a mi opinión personal fíjense el salto como es no sé es cuestión de sentirlo en el juego ahí perdí el espectro no importa voy a sacar el otro phantom que tengo lo tengo equipado con dos marques y una pulsar para campear un poquito creo que vamos ganando en materia de balizas vamos a ver si podemos campear un poquito voy a hacer el punto para aumentar la velocidad me gusta eso que aumenta la velocidad no hay necesidad luego de utilizar utilizar la habilidad para devolverse si estás en una zona segura no hay necesidad de devolverse fíjense acá no me devolví la habilidad para que vuelva a estar activa dura 10 segundos vamos a quitarle el last stand a este amigo como les expliqué en el video pasado ese es el marcador del last stand ahí lo destruimos hay bastante espectro con con vórtex acá y hay bastantes jugadas con las stand vamos a tratar de presionar un poco más por el otro lado han salido varios friendly también yo tengo equipados los míos con módulos tengo el anti control y tengo el nuclear reactor equipados acá vamos a ver me quedan 6 moneditas para activar módulos por fin lo pudimos destruir vamos a tratar de recargar un poco y movernos por este lado vamos a posicionar el centro vamos a aumentar la velocidad para crear distracción y vamos a tratar de ayudar aquí al amigo vamos a tratar de ayudar acá me devuelvo al punto donde había hecho clic aquí lo podemos destruir fácilmente este robot si creo que va a causar impacto en ligas altas porque te permite luchar aumentar la velocidad y volver a un punto donde puedas ocultarte fíjense acá estoy casi que muerto me devuelvo al punto no es muy lejos pero puedo salvar mi pellejo vamos a ver por acá ya no quedan casi enemigos si te gustó este video le puedes dar like te puedes suscribir al canal lo puedes compartir con tus amigos me puedes dejar en la caja de comentarios tu opinión acerca de este nuevo robot phantom si piensas que va a causar un tipo de impacto en ligas altas y cualquier otro tipo de duda me lo pueden dejar allí en la caja de comentarios también vimos un poquito de cómo funciona el nuevo módulo lo que se llama shift o algo así que te hace inmune a todo tipo de daño durante 6 segundos pero tiene la diferencia del lance stand es que no te deja tampoco causar daño ni reparar a ningún aliado nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 chau